de la noche. Los invitamos a conocer el número del premio mayor por 1.200 millones de pesos. Lotería del Huila en su plan de premios tiene un premio seco de 100 millones de pesos. 9205, número de la serie 003, es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por 1.200 millones de pesos, 9205 de la serie 003. Despachado a la ciudad de Neiva, y siendo exactamente las 10 y 44 de la noche. Invitamos a la doctora Gina.